La Secretaría de Desarrollo Económico realizó fuertes operativos durante este fin de semana en varios mercados capitalinos. Esto para evitar y corroborar que no hay especulación de precios en los granos básicos, así como verificar que hay suficiente grano en los mercados capitalinos, tanto maíz como frijol. Hay una serie de acontecimientos que han dado lugar a un comportamiento hacia la baja de los precios del petróleo a nivel internacional. En Banasupro sigue el frijol a 46 lempiras la medida. Es importante que las familias hondureñas aprovechen esa oportunidad. Es un frijol de primera calidad, es un frijol que ha pasado por todo un proceso de control fitosanitario y es un frijol que responde a las expectativas de todas las familias hondureñas. La Fiscalía del Consumidor hace también recorridos para sancionar a los vendedores y acaparadores de granos que pretenden vender estos a precios más altos. Estamos haciéndolo de forma frecuente para verificar si hay alguna alza en los productos especialmente de granos básicos y si hay algún tipo de acaparamiento malicioso de esto, ya sea para producir el alza o para producir la escasez. Entre tanto, los defensores de los consumidores aseveran que este tipo de operativos son necesarios para beneficiar a los consumidores que por siempre han estado pagando precios exagerados en algunos productos. Aquí nosotros estuvimos temprano en el mayoreo, hemos estado acá monitoreando y lo encuentra a 65. Es una gran diferencia cuando usted puede comprar el frijol a 46 en Banasupro. Además se verificó el precio de la leche, el cual no ha sido autorizado en ningún momento un incremento a su precio de litro. Ellos están conscientes de que no podrá haber aumento si eso no es con una conversación previa con el gobierno de la República. Así que tanto industriales como los productores están en pleno conocimiento de que esa conversación y ese diálogo con el gobierno es obligatorio para poder definir si existen o no condiciones para un aumento de la leche en el país. Dichos operativos continuarán de forma repentina en todos los mercados de la ciudad y con extensión a los principales ciudades del país para evitar que los productos de la canasta básica familiar se vendan a precios no autorizados, por lo que incitan a la población a denunciar cualquier irregularidad a la línea 115. Desde Notifiden le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Amil Caramendares, Alejandro Machado.